de la mañana y la deuda de hacer una banda de cosas en mi casa está lista yo mientras le hago un para mi hija imagino un gran frito un sueño que su padre pudo salir es herida 10 2 incluso que todo de mí va a ser algo sin atacar y atravesar ese trago amargo más allá de eso más allá que fuera de espacio terminarás interminable como el espacio y esto se dio una llena yo te espero cuando nadie en la vida vos te esperas y te encuentro perdido en este tema como si fueses wally pero está perdida lo que pasa mi hermano sin cuestiones de religiones ni de ningún rol al fin y al cabo la luna es una gran estupidez porque brisa al igual que también el sol evidentemente algo que yo no comparto ahora porque no va correspondido con lo que hay en mi tórax y lo voy a jugar a la luna el día de hoy nunca jugué nada que lo que está fuera del planeta no es tan importante como lo que hago ahora lo que sí que es lo que está observando y lo que todos ahora saben justamente por eso ahora mismo te cae no me fijo en la luna son cuestiones sin significante hoy voy a darte guerra y lo más importante no destacar lo que pasa en la tierra es demasiado fácil como ser un guante blanco robando en medio de la luna nunca fue descubierta fue para muchas vueltas mira el rol la luna solo se siente importante cuando la tapa al sol porque y volvió a tu lindos 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 y justamente por eso y después me decís a mí del ego si te sentís que sos bueno yo tu equilibro como un ego que decís de la luna eso y me resultó al pedo porque haces lo mismo tapándola con los dedos y muy bien pero muy bien como batallero normal para avisos que en argentina nace con el doctor se va a romper pero me parezca la batalla en este momento el 4 por 4 pero lo que tengo entendido responden como en un escenario por eso parece menos como en el taller eso eso es lo que espera mucho menos lo que dicen lo que cuando me quisiera ver estoy acá porque esta cosa es lo que llena por lo mucho que se fueron y los pocos que me quedan por el dolor almacenado en cada carne por lo que hizo que esto esté saciando mi hambre por lo que me volvió un tipo a veces detestable por esto es mi vida y voy a dejarme la sangre mucho sentimiento bro buscando un lugar donde todo ahora se me desplaza que voy a encontrarme en el lugar donde todo se arrasa en un cipher sobre la plaza y ya lo sabe todo el mundo por eso estoy buscando un lugar no que estar segundo en este lugar que me resulta quizá inmundo hombres para los que no están el que ya hizo a cumplo y quiero seguir siempre ahí por el dolor que queda pero brilla cual será fin no será el fin si estoy aquí porque quiero libertad como cádiz se pertene y no todo muy sentimental no cargado de muchas emociones no fue tanto ataque como un freestyle no sé que tanto esto me lo puedes hacer aquí con este flow y te voy prendiendo fuego y te voy prendiendo fuego lo hago bien despacito y te despejo con tus problemas de tu dolor de este lado de este lado de este juego su dolor interno eso dejalo para tu casa acá es una batalla de freestyle no la casa acá hay que batalla con el otro y ser más inteligente trata de sacar del corazón esa linda fuente no entiendo hermano porque todos sufrimos venimos acá hacemos catarsis de esa manera existimos pero hoy no voy a contar mis problemas te voy a contar que los voy a atravesar y te voy a pasar por encima el esquema de los cielos muchos dicen que yo no voy a poder y eso es lo que me da ganas de intentar y de volver entiendo que vos te estás poniendo lo tuyo pero me cago en tus ideas de magia porque eso echa mucho tengo que cambiar pañales levantarme a las 3 y media de la mañana ir a laburar hacer una banda de cosas en mi casa a vos mamá te hace la comida y te dice está lista yo mientras le hago upa a mi hija imagino un gran freestyle un sueño que su padre pudo sanar esa herida así que cada vez que mire para arriba voy a la luna de la temática es mi flow de forma radiactiva que piso tan sobero para iniciar la competencia hay אhymda no 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 Qualipod no 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 jamás te veo enamas No, güey, eso es seguir un plan argumental Hacer freestyle 100% Pero sin necesitar argumentos De ciencia ficción Sin necesitar Magia, fantasía Nada, güey ¿Te acuerdas de que Estábamos viendo los entrenamientos Que hacía en Damn Tata? Se ve mucho de eso, güey, aquí O sea, de que cómo le ponen a Hablar, a rafiar sobre historias, güey Y literal, inició Respondiendo a todo el minuto Que había dicho el otro vato, güey Literal, respondió a todo el minuto Como un concepto, güey Lo empezó a atacar desde ese punto de vista, güey Y en ningún momento, creo que escuché Un relleno, güey, o sea, literal fue Todo con una conversación Para, 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 para Yo no toco esa mierda ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te...? ¿Qué te dice?